El número de donantes que tuvimos en 2019, 49 donantes reales. De distintos lugares de la provincia y de diferentes edades y diferentes sexos. Tenemos un sistema desarrollado por nuestra gente de informática, por lo cual cuando hay un paciente con un glasbo de 7 o menor, se dispara un mensaje a la unidad de procuración, a todos los integrantes de la unidad de procuración. La primera etapa no es decir sí o sí es donante por la ley de donante presunto, sino acompañar primero en el dolor. Por otra parte también es muy importante que el Hospital Padilla tiene una terapia humanizada donde hay tres pilares fundamentales. Uno es, por supuesto, el paciente, la familia del paciente y el equipo terapéutico. Tenemos un psicólogo, un médico y un enfermero que empiezan a... Ellos están capacitados en el tema para poder hacer la contención familiar y posteriormente sí corresponde plantearle el tema de la donación de órganos. Al trabajar en forma conjunta estos tres pilares, hacen que la familia desarrolle una mayor confianza en la institución. Tenemos una escuela de pacientes trasplantados. Esta escuela de pacientes trasplantados tiene como objetivo que los pacientes trasplantados aprendan muchas de las cosas que son necesarias para su cuidado, para cuidar su salud. Y aprendan también los cuidados previos a un trasplante y los cuidados post-trasplante. Porque consideramos que no hay mejor docente que el que ha vivido la enfermedad o el padecimiento, que ha salido adelante y que le damos ciertos elementos técnicos y científicos como para poder transmitirlo. La idea nuestra es que todo, en un futuro, todo paciente que ingrese a una lista de espera, ingrese a esta escuela para que pueda llegar en óptimas condiciones a un trasplante y pueda cuidar a la perfección su órgano. Creo que es un orgullo trabajar con gente de lujo en este hospital que ha permitido que esto sea posible. Gracias por ver el video.